Llegó el momento de entregar el premio Christopher Walken para quien fue el roba escenas, yo aquí tengo creo que hay un ganador obvio, fácil y tengo dos candidatos más pero entonces vamos a empezar con JP, adelante Ya sabemos que el roba escenas no puede ser DiCaprio por obviedad no robó la película, pero yo creo que aquí su coprotagonista y que estuvo a la altura todo el rato, manteniendo las proporciones, ¿cierto? lo habíamos visto antes en algunas películas y era un buen comediante ¿cierto? pero ahora se presentó aquí como un actor ¿quién le dice? ¿le dice yo o le dice Ralfi? la premisa la premisa estoy mirando por allá lo estoy mirando por allá lo estoy mirando por allá porque al final me van a empezar a hacer así yo no voy a saber si estoy haciéndolo bien o lo estoy diciendo mal pero creo yo que Jonas Hill aquí se robó no, no se robó la película pero sí tiene muy buena escena y creo que la película sin él también no no hubiera estado en el nivel que está ahora cooperó mucho para que la película fuera así de buena ok eso ok recuerda que el robo escenas es alguien que apareció poco en la película y fue recordable claro Jonas Hill fue el segundo personaje más importante de la película entonces no entonces ya estoy hablando entonces estoy hablando de ¿quién ganó la película? Matthew no tampoco la ganó yo creo yo creo que la ganó otra persona dilo que lo vas a decir correcto Matthew Matthew McConaughey Matthew McConaughey ¿qué es lo que pasa con él? que ojo lo vimos no más de cinco minutos dentro de la película creo y es una de las escenas icónicas de la película o sea esa es la definición de un robo escena eso es ese es el candidatazo creo que consenso inmediato pero puede haber otros candidatos tengo tengo otros candidatos obviamente tengo a McConaughey pero tengo otros candidatos para considerar para ver si hay un cambio vamos a ver ¿diste a Jonas Hill Joe? no 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 yo me voy con Matt Max pero ya que lo dejaron el peor actor a ver obviamente tengo a McConaughey pero no le quiero dar el primer lugar porque no sé porque es McConaughey ¿entienden? entonces es como muy fácil darlo Christopher Walken no ok ok escuchen ustedes saben que le robó el Oscar a esta película pero no por esta él ganó ese año pero no por esta pero por eso le robó el Oscar a tu propia película al 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 protagonista la película a Leonardo ok voy a dar voy a dar uno más y el que considero que es el ganador y después digo los motivos otro de los que tengo es Jan Duyardin como Jan Jack Saurel el banquero suizo roba escena me parece que tuvo tiempo limitado y digamos fue una muy muy buena actuación para mí estuvo al borde de mal actor pero bueno por lo menos estuvo con la esposa más cerca más cerca a robar escenas estuvo John Favreau sin ser memorable y el que yo considere ganador simplemente está bien vamos a decir que estoy un poquito parcializado soy fanático digan lo que quieran pero para mí es Spike Jonze que hace de Duyard ese era mi segundo candidato el vendedor de acciones Spike Jonze estuvo una parte fue memorable no es un actor a todos nos queda en la cabeza es súper chistoso y lo hace bien a diferencia de Rob Reiner también siendo un director si no hubiese estado McConaughey si es cierto McConaughey es un ganador del Oscar entonces no podemos comparar un ganador del Oscar pero yo pero llegó estuvo menos de 5 minutos y se robó la película y aparte que el papel aparte que el papel de McConaughey es mucho más prominente era el tipo el dueño de la firma todo lo que era un papel mucho más importante este es un papel mucho menor y brillante y hecho por alguien que no es un actor yo lo tengo en mi listado pero es que es tan difícil o sea es tan difícil pero tienes que pensar también que tú cuando te acuerdas de la película tú no te acuerdas de él y fíjate que uno cuando se acuerda de esta película mucha gente se acuerda de esa escena y no es un personaje principal creo que te acaba de matar JP Joe Fred la mencioné antes como una de sus escenas favoritas la parte que sale Spike Jonze no no sí y mira yo no te estoy diciendo que no es un candidato para mí es un candidato pero es que no sé sería creo que sería descabellado no dárselo a McConaughey es que es muy obvio es muy obvio y además que hay cosas que hay cosas que son obvias yo me refiero que es alguien digamos con mucho más facilidad de robar una escena que Spike Jonze y Spike Jonze lo hizo brillantemente siendo un director ese es el tema pero cuántas veces no hemos visto digamos actores de renombre muchísimo renombre saliendo digamos en escenas cortas y no hacen lo que hizo McConaughey eso no significa nada ¿quieren escuchar mi otro candidato? a ver Kenneth Choi como Chester Min eso bien es bueno pero para llegar a nivel de roba escena claro claro pero 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 quiero quiero mencionarlo y resaltarlo porque pienso que lo hizo muy bien especialmente ¿saben saben qué escena me gustó mucho cuando el mayordomo de Jordan que le dio su puñera el mayordomo de Jordan y de y de Naomi entonces que le había robado la plata y entonces estaban ahí hablando con él y entonces el tipo Isano y a Donnie yo lo he visto en el en el en la te cagué y una vez los planos a la mirada de esta gente Donnie haciéndose chivo loco a mí no sé qué a lo mejor entre una vez tiene más lo que me gusta bailar que no sé qué y entonces Chester Min no este este show y se para como dice ya me aburro este tipo y le o o a lo mejor y que antes que diga que me vio a mí le voy a hacer buenísimo buenísimo y también obviamente no no sé cada escena en la que estuvo o sea no sé o sea llamó la atención sí o sea y me gustó el personaje pero no o sea para mí sería descabellado yo o sea es más casi irresponsable no dárselo a McConey o sea y me encantó Spike Jonze me encantó y estoy totalmente de acuerdo contigo lo hizo súper bien pero no o sea no 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 es que es difícil muy difícil bueno tú dices que ni siquiera cerca o sea o sea yo pero si si no hubiera sido Spike Jonze hubiera sido cualquier otra persona desconocida y hace un papel similar tú te acuerdas de él y dices no si mira él le fue el robo de escena o solamente porque es alguien buen punto está bien por eso te digo que estoy un poquito parcializado pero no le quita que lo hizo de manera brillante para hacer o sea volvemos al tema estamos hablando de Rob Ryan que también es un director lo escogimos como el peor actor y estamos hablando de Spike Jonze que también es director y y está seriamente contendiendo con un ganador del Oscar entonces hay que darle un poquito ¿no? un poquito de respeto por eso por eso es un segundo candidato por eso es un runner up y lo estamos mencionando claro o sea y estamos destacando su actuación el trabajo que hizo pero que le gana lo que hizo McConaughey y yo o sea no hay o sea y me encantaría apoyarte en serio porque pienso que es como o sea como un wild card ¿cierto? pero es que es demasiado wild bro demasiado o sea es por eso tío o sea ya después tú te vas a dar cuenta cuando veamos el episodio después en un par de años tú vas a decir que estaba pensando McConaughey y el Robacena en esta película y punto o sea no hay nada más digamos que hablar aquí la verdad la verdad ¿ok? así que bueno Repes ustedes nos dirán por favor en la sección de comentarios si están de acuerdo Matthew McConaughey McConaughey fue digamos entonces el Robacena en la película si están de acuerdo con Joe de que Spike Jones debió haberse lo ganado pues entonces no lo escriben en la sección de comentarios gracias por ver este vídeo esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos